Ya terminando la campaña del cuaderno, nos reunimos acá para dar las gracias al gerente de la empresa que nos aportó una gran cantidad de cuadernos, así que ya estamos dando término. Esto se entrega hoy a las 4 de la tarde en la comisaría y estamos favoreciendo a 85 niñitos, así que estamos muy contentos y nuevamente darles las gracias a la empresa Sotocopia. Fue ese gran aporte que nos entregó, igual para llegar a la meta también de los cuadernos. En realidad para nosotros es un orgullo hacer entrega de alrededor de 300 cuadernos para esta linda campaña estructurada por carabineros de Chile, liderada por el sargento Aro, que van a favorecer alrededor de 85 niños. En realidad es una iniciativa loable y digna de invitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!